Buen día. Sí, el día sábado, en las primeras horas del día sábado, le chocaron a mi marido, lo dejaron abandonado. Yo quiero justicia, quiero que me ayuden. En el lugar del hecho se encontró una baulera de otra moto cilindrada que se cree que es de gran porte. Hasta ahora esa baulera no se ha abierto, yo quiero que se abra para que a veces haya alguna documentación de la otra persona, para que se haga responsable por todo el daño que está haciendo. ¿Cuál es el estado de tu marido en este momento? Mi marido está en estado crítico. ¿A dónde sucedió este siniestro vial? Este hecho sucedió lo que es el huaico, la kilómetro 13, camino San Agustín. Yo quiero que la persona que llamó a la policía se comunique conmigo, porque me puede dar otro dato más, que la policía no me dio. ¿Cuál es la jurisdicción? ¿A qué policía le pertenece la investigación? ¿Ya está en fiscalía? Yo hice la denuncia el día domingo por abandono de personas en la policía de San Agustín. La policía de San Agustín recién ayer envió los papeleos a lo que es la fiscalía de Cerrillo. Cuando yo quiero que empiecen a actuar más rápido. Mi marido está en estado muy crítico. Los médicos me dicen que hay que seguir esperando. Bueno, compañeros, una difícil situación que está pasando Vanessa con su marido Marcos, quien está internado en el Hospital San Bernardo, y que está en estado crítico y que necesita que aparezca esta persona que lo ha chocado para determinar qué fue lo que sucedió. Que la policía termine de hacer las pericias correspondientes. ¿Las hizo correctamente la policía de San Agustín? ¿Quién está a cargo también de la investigación esta baulera? ¿Qué es lo que contiene? ¿Tendrá más datos sobre esta persona que ha chocado a Marcos? ¿Cualquier otra consulta las pueden hacer en este momento? Lo está escuchando Vanessa. Vanessa, recordanos en qué lugar lo atropezaron a tu pareja, y además también qué día y en qué horario aproximadamente, por si hay alguna persona que pasó por ese lugar en ese momento. A ver, vamos a repetirle la consulta. Escuchaste. Sí, por favor, veamos el retorno. ¿A dónde fue nuevamente el choque que nos repitas todos los detalles? Fue en el Huayco, ruta 21, y en el kilómetro 13. Bien. ¿Qué día fue? ¿Y en qué horario aproximadamente? El día fue en los primeros días del día sábado. ¿Y el horario? El horario, la policía, lo que ellos le ponen en el... era a las 0017, que fue el accidente. Pero no sabemos bien. ¿Qué estaba haciendo él la noche previa a todo esto? La noche previa, el día viernes por la noche, hicimos una cena. Hicimos una cena porque era mi cumpleaños. Hicimos en los barrios, en los pinarés, en la casa de mi madre. Yo a él... Él se retira de la casa de mi madre a las 11 y media. Lo despido y no sé más nada de él. Mi cuñada me comunica el día sábado a las 7 de la mañana que mi marido tuvo un accidente. La policía le comunicó a ella a las 3 de la mañana recién. Bueno, esperamos, Vanessa, que alguien pueda colaborar con los detalles. Alguien que haya pasado por la zona, que haya visto algo. Y también apelamos a quien ha ocasionado este siniestro vial, que se pueda ser responsable y que se pueda acercar a alguna comisaría. En este caso, el marido de Vanessa está internado. Para que nos pueda reiterar, ¿cuál es su estado de salud? ¿Qué es lo que dicen los médicos? ¿Cuál es el estado de salud? ¿Qué es lo que te dicen los médicos? Los médicos me dicen que todavía está en un estado crítico. Que hay que esperar nada más porque él tuvo una operación. Una operación. Pero todavía está delicada lo que es la parte del cerebro, que está muy inflamado. Hay que seguir esperando. Y él también tenía lo que es aire en los pulmones, golpe en lo que es la parte de las costillas y está con respirador. ¿Él se dirigía en moto a algún lugar? ¿Estaba circulando en moto, en auto, caminando? No, él estaba en moto. Se fue, salía de los barrios de Pinar en moto, solo. Se dirigió a nuestra casa, que le quedaba un kilómetro para llegar ahí. Que es en el Huayco, finca La Estrella. Es donde vivimos nosotros. Muchas gracias. No, de nada. Le agradecemos a Vanessa. Hacemos la aclaración. Esto es zona sur de la ciudad de Salta, en la zona que se llama El Huayco. Es ruta 21, kilómetro 13, donde sucedió el siniestro vial. Gracias.